...Farela y una noticia de alto impacto político en los tribunales. Sí, Nico, porque hace minutos nada más se acaba de confirmar la condena por el caso Chicone Calcográfica al ex vicepresidente Amado Boudou de 5 años y 10 meses de prisión. Estamos hablando de la máxima instancia penal que hay en nuestro país, que es la Cámara Federal de Casación Penal, por el voto de los tres integrantes de la Sala Cuarta, es decir, manera unánime, exactamente, se está confirmando la condena de 5 años y 10 meses de prisión por cohecho negociaciones incompatibles con la función pública. Recordemos, según la investigación, vos seguiste el caso muy de cerca, Boudou, a través de un testaferro, se quiso quedar con la fábrica de imprimir vigentes. ¿Se la quedó? Exactamente. Y justamente el 70% del paquete accionario que se dio Nicolás Chicone ante presiones y ahora el tribunal viene a confirmar la condena que hace poco se le dictó a Amado Boudou y que lo llevó a la cárcel. Incluso está detenido con este fallo. Se confirma la condena, le queda una última chance a su abogado de ir a la Corte Suprema de Justicia con muy pocas probabilidades. De que lo acepten, ¿no? ¿Esto ya es considerado condena firme? Sí, a ver, queda una instancia, Nico, de que es justamente de lo que se llama el recurso extraordinario de la Corte. Si se rechaza esa vía, ahí queda firme la condena. Pero igualmente con esta decisión de la casación, obviamente se está, te digo, al borde de que es de que Castis firme el fallo de un tribunal oral, que había sido también de manera unánime la condena y ahora con esta decisión de la casación, claro, la tiene mucho más complicada y como te dije, solamente le queda la chance de la Corte Suprema de Justicia. Confirmaron todo, ¿eh? Todas las condenas... También de Núñez Carmona, de todos. Cinco años y seis meses para Núñez Carmona, poco más de cuatro años para Nicolás Chicone, las penas en suspenso para exfuncionario de AFIP y del Ministerio de Economía, es decir, tal cual impuso la condena por el caso Chicone, confirma ahora la casación y sobre todo la importancia que ratifica la hipótesis judicial, esto de que Amadou Boudou interesándose en este negocio, utiliza una persona que es justamente Alejandro Vandenbruele, arrepentido en el caso, justamente confirma toda la investigación judicial, pero un fallo muy largo, tiene 700 páginas y es una deliberación que el tribunal internamente, que ahora está, comenzó a las 8 de la mañana y por eso, tras 14 horas de deliberación, llega a este fallo que estamos dando a conocer ahora, ¿no? Una noticia muy importante. Gracias, Sergio. Hasta luego. Lo que acabamos de escuchar es la demostración, por si sea falta, de que en la Argentina no hay presos políticos. Amadou Boudou, junto a su socio, el millonario súbito, José María Núñez Carmona y todo el aparato del Estado K, la Secretaría de Comercio Interior de Guillermo Moreno, la AFIP de Ricardo Echegaray, el Tribunal de Tasación, el Ministerio de Trabajo, el Banco Central y la Presidencia de la Nación de Cristina Kirchner, accionaron entre el 2010 y el 2012 para que un grupo de marplatenses desconocidos se adueñara de la única imprenta privada del país que fabricaba dinero, cheques, acciones, títulos universitarios. Amadou Boudou puso ahí a sus amigos. Lo negó, lo negó, lo negó, hasta que no pudo negarlo más. Lo investigó el fiscal Carlos Rívolo, que fue apartado por el poder, el fiscal Jorge Dilelo, el juez inicial del caso, Daniel Rafecas, el juez Ariel Lijo, que procesó a Boudou en funciones. Lo investigó también el procurador de entonces, Esteban Beberrigui, compañero de cátedra de Alberto Fernández, en realidad el profesor titular de la cátedra de Alberto Fernández, que fue volado del cargo por un monólogo rabioso que dio Boudou en el Congreso por orden de Cristina Kirchner. Sacaron a un fiscal, un juez, se atacó a todas las personas que quisieron investigar este caso, fue a un tribunal oral, tuvo todas las instancias para defenderse a Madou Boudou, y ahora llegó a Casación, que es el máximo tribunal de la Argentina antes de la Corte Suprema. Todos determinaron lo mismo porque lo que se hace se sabe y lo que se hace está ahí. De golpe, el Estado K se interesó en comprar Chicón de Calcográfica, que es una imprenta histórica, privada, con una bodega hecha por Interpol, porque no es que tenés la plata y vas a comprar la máquina de hacer dinero. Es difícil, hay controles. Bueno, de golpe entraron los amigos de Mar del Plata de Boudou. De golpe estaba Alejandro Van den Brulle, que nadie sabía bien quién era, viviendo en el departamento de Boudou. Había gente, había periodistas, que decían que esto era mentira, que Boudou no conocía a Van den Brulle, que vivía en la casa, le pagaba los impuestos, Internet, que usaba el teléfono. En un momento era tan evidente.